Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos en la liga Pokémon Porque hoy vamos a comenzar lo que es el final de este juego Vamos a empezar con el alto mando Vamos a enfrentarnos de primeras a Alecran No sé si alguien más, pero de primeras a Alecran Experto en tipo bicho ¿Qué tenemos contra él? Pues tenemos evidentemente a Infrared Tipo fuego Tenemos a Togex Tipo volador Y ya pues ir improvisando un poco con esos dos Yo creo que con esos dos más o menos nos podemos hacer el combate sin demasiados problemas Tenemos además una ventaja de nivel Importante Importante Vamos a sacar más o menos unos 10 niveles Un poquito menos de 10 niveles Y a partir de ahí chicos Pues ya ir improvisando como digo Infrared y Togex van a ser las claves del combate Infrared tiene el carbón para potenciar su lanzallamas Togex tiene los restos Y con esos chicos Pues ir tirando Pues ir tirando Déjame comprobar que puedes enfrentarte a la liga Pokémon Echemos un vistazo a las medallas que has conseguido en Sino La medalla Lignito de Ciudad Pirita Tío, la música esta de Centro Pokémon no pega nada con lo que está ocurriendo ahora mismo De revisión de medallas Bueno La medalla Bosque de Ciudad Betusta La medalla Doquín de Ciudad Rocabelo La medalla Ciénaga de Ciudad Pradera La medalla Reliquia de Ciudad Corazón La medalla Mina de Ciudad Canal La medalla Carámbano de Ciudad Punta Neva Y... La medalla Faro de Ciudad Marina Ahí, ahí Musiquita de victoria, eh Musiquita de campeón Muy bien Has conseguido todas las medallas de gimnasio de Sino Ahora demuestra el poder que te ha traído aquí Dirígete hacia la gloria Chicos Llegó el momento Vamos A por el alto mando Esto ya sí Música de Liga Pokémon Música de alto mando No de Centro Pokémon, joder Vamos Ojo que se viene, eh Ojo que se está viniendo, eh, chicos Se está viniendo El primer alto mando Alecran Vamos Aquí lo tenemos Vale, abrimos con Infernape Yo creo que si tiene lida y vuelta Tiene lanzallamas Es un poco bastante rápido Creo que es la mejor opción Hola, bienvenido a la Liga Pokémon Soy Alecran del alto mando Encantado de conocerte Bueno, debería saber que soy un gran amante de los Pokémon Insecto Poco a un bicho, no los Pokémon Insecto Son tan formidables como hermosos Luchar contra los aspirantes que vienen a desafiarme aquí Me acerca a mi objetivo de ser tan perfecto como mis amados Pokémon Insecto Venga Comencemos Vamos, chicos A por Alecran Mira, ahí estoy yo, eh Ahí estoy yo Primero alto mando De la Liga Pokémon Tiene 5 Pokémon No sé qué equipo tiene Dustox Vale, no hay problema Cero problemas, eh Cero problemas con Dustox A ver, ¿qué equipo puede tener? Pues entiendo yo que va a tener un Drapioma Aunque no sea bicho Es veneno siniestro Pero viene de Skorupi que sí es bicho ¿Qué más puede tener? ¿Me encajaría un Herkros? ¿Me encajaría un Herkros? Dustox No sé si también te trae un Beautifly No lo sé, me sorprendería ¿Más Pokémon de tipo bicho? No caigo No caigo No caigo Pero bueno, lanzaría más al Dustox Somos más rápidos Y... Ha caído el golpe Vale, Dustox no es un problema Dustox no es un problema Y a partir de aquí Vamos a ir viendo qué nos tiene No sé si Beautifly, eh Yo creo que Trapion seguro Trapion estoy... Vamos Casi seguro Y Herkros estaba también casi seguro Vale, vamos con un tajo aéreo Del... Togex hay que tener también en cuenta los PPs en la Liga Pokémon, chicos Los PPs no son ilimitados Vale, Herkros, nivel 54 Cae un tajo aéreo Cae un tajo aéreo porque es como el Herkros de Israel Hostias, lo que no sabía era que iba a ser más rápido y que tenía Avalancha Vamos a ver este Herkros ¿Cómo que...? Y encima me he hecho crítico No jodas Hostias Hostias Hostias, porque le saca 10 niveles el Togex, eh Porque le saca 10 niveles el Togex, eh Si no a ver, eh Si no a ver qué habría pasado aquí, eh Si no a ver qué habría pasado aquí, eh Cuidadito Tú, es que me ha quitado mitad de vida, eh Porque le saco 10 niveles Si llegamos a estar al mismo nivel No sé, eh Si llegamos a estar al mismo nivel, no sé yo qué habría pasado aquí Vale, tiene un Beautyfly Beautyfly es bicho volador Puedo ir con Garchon, con la Avalancha Que lo ha matado a un golpe Pero no es seguro que le dé O puedo ir con Luxei Voy a ir con Garchon Garchon, no me hagas el pecho frío de fallar la Avalancha, por favor Por favor, te lo pido Garchon, por favor, te lo pido No me hagas el pecho frío de fallar la Avalancha Nivel 53 el Beautyfly Garchon, no me hagas el pecho frío, eh No me hagas el pecho frío Avalancha Avalancha golpea Vale, 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 vale El Beautyfly ahí fuera No tiene mandafocus Que ya me espero cualquier cosa Vale, 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 vale Beautyfly ahí fuera, eh ¿Qué más puede tener? Pues lo que he dicho Yo creo que era Pion Y aparte de trapión No sé qué más puede tener No sé cuál es el otro Oh, Bespy Queen Claro, claro, claro Bespy Queen Vale, Bespy Queen Repite tipos con Con Beautyfly Es bicho volador también Tiene nerviosismo Vale, no podemos tomar vallas Pero si yo te golpeo con la Avalancha Te vas al carrer, eh Golpea Golpea la Avalancha Madre mía Garchon, Garchon Gracias Gracias Bien, 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 tío Vale, Bespy Queen fuera Bespy Queen fuera Chicos Queda uno Y es Drapion Queda uno y es Drapion Y... Sigo Sigo porque es veneno siniestro Terremoto Terremoto para todos, chicos Se viene el terremoto para todos, eh Nivel 57 Ojo que tiene sellos y todo aquí En la Pokeball Nivel 57 este Drapion, chicos Terremoto son más rápidos, ¿verdad? No, es más rápido Drapion Cuidado el trajumbrío, eh Cuidado con los críticos Cuidado, cuidado Ha pegado crítico, sí, sí, sí Ha pegado crítico Ha pegado crítico Terremoto, agarra Drapion Y se va al carrer Vale, 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 vale Vale, cae de un golpe Bien, sabía que el Ecrán No iba a ser un problema Tenía pensado hacer dos Alto mando por episodio Pero claro Es que al Ecrán Me lo he ventilado fácil Tampoco voy a alargar el combate Necesariamente, ¿no? Si el combate es fácil, es fácil Si el combate es fácil, es fácil ¿Sabes? No voy a alargar algo que no es difícil Porque sí Si es así Pues es así He tardado seis minutos en ventilarme al Ecrán Pues he tardado seis minutos en ventilarme al Ecrán No voy a alargar el combate a doce Para llegar a media hora con dos alto mando He perdido a goles Pokémon Insectos más hermosos y fuertes Todavía parece que no estoy a la altura Así que voy a tener que volver a empezar de cero mi entrenamiento Más te vale seguir apoyándome, eh Es broma, hombre Venga, pasa a la siguiente sala Los tres entrenadores te esperan Todos más fuertes que yo Muchas gracias, Ecrán Permíteme curar Antes de enfrentarnos al siguiente Ordenme esto, por favor Tenemos hiperpociones Voy a gastar Voy a gastar Espérate, espérate Tengo pociones, tío A que me ponga aquí a gastar pociones, tío Vamos a gastar pociones Vamos a gastar pociones, tío Si esto ya no me vale para nada ¿Para qué me voy a gastar una poción máxima? Sí, mira, ya están aquí todas las pociones y ya está Solo tengo que curarla, tengo que irse a Garchon Inferno no ha recibido daño Y el resto no ha participado siquiera en el combate Vale Pues ahí está, todos curados PP, evidentemente Apenas hemos gastado Y nada Pues al siguiente Al siguiente De Alecrán A Gaia Gaia, ¿en qué se especializa? Pues entiendo que en tipo siniestro Ah, no, Gaia es tipo tierra Joder, Gaia es tipo tierra Gaia tiene Hipoudon Gaia va con Hipoudon Sí, 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 sí Vale Gaia se especializa en Pokémon de tipo tierra Uff Hostias, el tipo tierra nos mete, eh Luxei, canceladísimo Inferno ahí Canceladísimo La cel, evidentemente Puede ser importante OX es volador Puede ser importante Drapión no Y Garchon Creo que no tenemos Nada súper eficaz Pero, hombre Se puede defender al menos Al menos se puede defender Estos tres no se pueden defender Son débiles los tres al tierra Vale, creo que lo mejor sería Abrir con Floaxel Es tipo agua Tenemos la cascada Tenemos el rayo hielo también Toex no tiene nada súper eficaz Pero puede aguantar bien los golpes Aunque los tipos tierra Suelen tener también cosas del tipo roca Pero Pero Toex tiene buena defensa Tiene muy buena defensa Y después el Garchomp Que, bueno Con garra de dragón Tritular Incluso terremoto Que es neutro a los tipos tierra Podría hacer cositas también Tipo tierra Pues va a tener Ipodon Quizá un Stilix Golem Casi seguro Es un poquito Creo lo que nos vamos a encontrar En este combate Chicos Contra Gaia Segunda El alto mando Vamos allá Vaya, vaya Eres adorable Y encima parece que tienes potencial Ja, ja, ja Yo soy Gaia Y lo mío son los Pokémon De tipo tierra ¿Estás listo para demostrarme Lo que has aprendido? Pues No sé si estoy listo Pero vamos a enfrentarnos a ti Gaia Segunda Alto mando De la liga Pokémon Vamos a por ello chicos Cinco Pokémon, ¿verdad? Sí Y me abre con Quagsire Quagsire Agua tierra este Quagsire A ver por dónde le salimos No me gusta nada El Quagsire No me gusta nada No me gusta nada El Quagsire Vamos a tirar de Una cascadita, ¿no? Una cascadita así rápida Hostia que tiene Sobre agua El Quagsire Terremoto A ver lo que me quita esto Uff Vamos a cambiar La Togex Sí Vamos a cambiar la Togex Vamos a cambiar la Togex Y no sé si incluso dormirlo Y aprovechar para Recuperar un poquito Con los restos Dependiendo de lo que haga Me hace terremoto Soy más rápido Yo creo que soy más rápido Voy a intentar dormirlo Porque dudo que lo mato Con un golpe Voy a dormirlo Lo dormimos Tóxicos Vale, me la he liado Me la he liado Me la he liado Me gusta Me gusta que me la lie Me gusta que tenga dificultad De esto Me gusta Me gusta que tenga dificultad Vale, vamos a pensar El Quagsire se va a dormir El Quagsire se va a dormir ¿Qué le puedo hacer al Quagsire? Le puedo meter un triturar aquí Y tirar pa'lante Vamos a tirar con el Vamos a tirar con el triturar pa'lante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y a ver qué me hace ahora Quizá algo de tipo agua Si me hace algo de tipo agua Es neutro Surf Surf y tóxico Vaya da que sea Surf Vale, me quita Pero podemos aguantarlo Y Quagsire se duerme Vale, la idea ahora Yo creo que es triturar Y a ver si QL Le bajo la defensa Para el siguiente golpe A ver si le bajamos defensa Puff, lo que aguanta El Quagsire Ah, que eso ha sido crítico Que eso ha sido crítico Que eso ha sido crítico Y tiene restos Y yo sin ataque Ese tipo planta Triturar Bájale la defensa Garchon, por favor Te lo pido Bájale la defensa Por favor Te lo pido Bájale la defensa Por favor Te lo pido No le bajas la defensa Chicos No le bajas la defensa Chicos Y otra vez Que se recupera Con los restos Vale, va a venir Un tercer triturar Tercer triturar Ojalá sea crítico O baje defensa O algo, tío Por favor No sé si ha sido crítico Sí, ha sido crítico Para recibir mis elogios Que pasaba con los elogios No me facilites el combate No quiero que me facilites el combate De hecho No me has facilitado el combate Porque estando en rojo Le va a meter un restaurar todo Le va a meter un restaurar todo Vale, voy a ver si el terremoto Lo quita más Lo va a curar Lo va a curar Vale, sabía que lo iba a curar Sabía que lo iba a curar Vale Si él cura Yo curro Es decir Bueno, yo puedo curar ¿Vale? Vamos a jugarlo así Vamos a jugarlo así Para añadirle un plus de dificultad Hostia, el terremoto lo quita bastante más No sé si ha sido crítico Ha vuelto a ser crítico Garchon, tío Deja de tirar de críticos Hostia Es que ha golpeado tres críticos al Quagsire A ver, que el Quagsire es pesadísimo Pero, tío Está feo que le metas tres críticos ¿No? Otro terremoto Otro terremoto No sé si ahora lo mata sin crítico Lo mata Vale, venga Adiós, Quagsire Vale, y ha sido sin crítico Vale A ver Sin los críticos del amor Se habría alargado un poquito más esto Pero yo creo que el Quagsire Tampoco tenía gran cosa para hacerme Más allá de empezar a intoxicarme a todos Whiskas A ver, Whiskas tiene absorbe agua No lo sé Yo creo que no Por si acaso Mira, voy a combinar a Flacel igualmente Probablemente el Whiskas lo que va a hacer es terremoto Quizá tóxico también Voy a hacerle fuerza Voy a hacerle fuerza porque si hace Terremoto mientras yo estoy excavando Me va a meter un tremenda hostia Fuerza ¿Somos rápidos? Vale De dos fuerzas a ver si hay suerte Y no lo quitamos en medio Pero ¿Cuánto aguantan los Pokémon esto, tío? ¿Cuánto aguantan el Quagsire y el Whiskas? Pero el temblor me baja velocidad Bueno, golpe crítico Ya había visto yo que me había quitado demasiado Es que me han metido crítico No van cortos de críticos tampoco ellos, ¿eh? Ellos tampoco van cortos de críticos, ¿eh? Para nada Fuerza otra vez Fuerza otra vez Pero no he quitado una mierda El primer combate de Alecran me ha parecido fácil Este no, ¿eh? Este no me lo está pareciendo Vale, creo que en principio no me ha matado de otra Voy a cambiar directamente al Togekiss Y cuando al Togekiss vea yo que se está muriendo Le pego el restaurar todo Y le quito la intoxicación Vale, va a usar Terra Temblor, ¿no? Entiendo Tienes dos turnos seguidos usando Terra Temblor No vas a cambiar ahora de ataque de repente ¡Ah, sí! Pues sí va a cambiar ahora de ataque de repente Sí, sí que cambia Quiero bomba A ver, lo aguanta bien, ¿no? Sí, lo aguanta bien Pues sí que cambia de ataque de repente, ¿eh? Pues sí que cambia de ataque de repente Oye, tío La liga tiene cositas, ¿eh? Ojo que la liga tiene cositas, ¿eh? Ojo que tiene cositas esto, ¿eh? Que pensaba que iba a venir yo aquí a pasearme Y no, ¿eh? No, 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 no No, no Para nada Vamos a tirar el tajo a él A ver si lo hacemos retroceder Pero creo que incluso lo podemos matar, ¿eh? Vale Vamos ahí, Togekiss Grande Togekiss Uf Grande Togekiss Madre mía Grande Togekiss que va a seguir Bueno, recupera un poquito con los restos Pero va a perder más el veneno De lo que recupera 141, ¿eh? Uf 117 Son 24 Sudobudo Ah, pues claro Es que Sudobudo claramente es tipo tierra A ver, el Sudobudo este Uy Tengo hipo Al Sudobudo Con Infernoe Vamos con Infernoe Porque con Infernoe Lo voy a reventar A no ser que tenga robustez Pero no Aunque tenga robustez Dudo que me mate de un golpe De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh... Sí Vamos a hacer una cosa Y voy a hacer un puño incremento Porque Es muy, muy probable Que tenga robustez Te quito más en la mitad de la vida Me subo el ataque Golpe crítico Me da igual el crítico Porque en el siguiente turno Iba a usar a bocajarro Claro, ahora Ahora no tengo necesidad De usar a bocajarro Y me evito La bajada En defensa Pero te recuperas Vale El puño incremento No lo mando Testarazo Responde al llamamiento Y evita el movimiento Pero, tío Tío, el poder de la amistad Tío Que le echo un crítico Por el poder de la amistad Y encima ha quitado el ataque Tío, yo estoy flipando Bueno Vamos a hacer la bocajarro Que se ha recuperado Con la valla cidra Y Sudobudo al carrera No me iba a matar El testarazo Y probablemente No voy a utilizar más A Infernoe Golpe crítico Qué pesado Qué pesado, tío Qué pesadilla El poder del amor, tío No hacía falta ese crítico Iba a morir Moría seguro Moría seguro Pero, tío Por favor El poder de la amistad Del amor Y de la alegría Que me deja ya en paz Tiene un golem El golem me aguanta Una cascada Pues si tiene Si tiene Si tiene robustez Sí Tiene robustez Sí Si tiene robustez Sí ¿Qué puedo hacer? Puedo ir con Garcho Voy a ir con Garcho Voy a ir con Garcho Y terremoto Es que no puedo sacar Si Flakzel estuviese a tope de vida Sí, pero es que no está a tope de vida Flakzel no está a tope de vida Y como probablemente va a tenerlo usted Me mata el Flakzel Terremoto Son más rápidos Pero se va a quedar un peso, ¿verdad? Sí Sí, ya sabía yo Ya sabía yo Ya sabía yo ¿Y ahora qué me haces? Terremoto El terremoto Se cargaba Flakzel Menuda hostia Me ha pegado Menuda hostia Me ha pegado Aquí en el golem, ¿no? Triturar Triturar y fuera Menuda hostia Me ha pegado, ¿no? Joder ¿Qué ha sido eso? Madre mía Barchon sube al 61 ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pero solo queda un Pokémon Y es Hippowdon 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 es tierra puro Vamos a ir con Toegis Vamos a ir con Toegis Barchon Barchon es tierra puro Quiero que mete la tormenta arena Igual tendría que haberse quedado el Garchon, ¿eh? Que tiene el velo arena Porque tiene chorra arena el Barchon, sí Fallo mío Fallo mío ¿Qué puede tener este Barchon para hacerme? ¿Podría matarme de un golpe? Voy a curarme por si acaso Puedo usar un restaurante todo Que haya usado uno Voy a curarme Voy a curarme, me quito la intoxicación Me pongo a tope de vida ¿Y qué tiene? ¿Tendrá algo en plan avalancha? Colmillo hielo Uh, qué buena hostia me ha pegado, ¿eh? Uh, no me mata de otro Si no me hace creer, tío Voy a dormirlo Vamos a dormirlo, Toegis Vamos a dormirlo Vamos a dormir al hipowdol Otra vez colmillo hielo Hostia, si es que, claro Garchon tiene el velo arena Que le hace aumentar la evasión Entormenta de arena Pero, es que ahí puedo montar el colmillo hielo Eh, espérate tú, ¿eh? Espérate tú, ¿eh? Vale, me va a hacer colmillo hielo ¿Quién aguanta el colmillo hielo? Luxe aguanta el colmillo hielo ¿Cómo vamos aquí de datos? Defensa 120 Defensa 145 El trapión Creo que voy a sacar al trapión, ¿no? Creo que voy a sacar al trapión Vale, me va a dar un golpe ahora No sé de qué Entiendo yo que de colmillo hielo Si es algo de tipo tierra Vale, es colmillo hielo, vale, vale No me congeles, ¿eh? ¡No me congeles! ¡No me congeles! Oye, qué broma es esta Oye Oye, ¿qué es esto? ¡No! ¿Tiene una vallatania? ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Os imagináis que a mí ahora me da por cambiar al Togekiss Pensando que me va a hacer algo de tipo tierra Y me hace el colmillo hielo? Haciéndome un predict increíble Lo puedo intimidar con Luxray Lo voy a intimidar Tú, 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 tú Que quiero hacer esto sin que me debiliten a nadie Y madre mía, ¿eh? El combate, ¿eh? Tú, 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 tú Me encanta Me encanta, ¿eh? Estoy sufriendo con el combate Terremoto Vale, pero está intimidado, ¿eh? Pero está intimid... Estando intimidado, ¿eh? Estando intimidado Estando intimidado Estando intimidado Estando intimidado, chaval Wow Vale, va a hacer ahora terremoto Garchomp Garchomp aguanta el terremoto 145 en defensa 120 pero super eficaz Y aquí me ha quitado... Me ha quitado 168 PS Y Garchomp tiene más defensa Y además resiste bien No va a hacer colmillo hielo 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 Vale, hace terremoto Vale, aguantamos el terremoto Está entre la espada y la pared Vale, la tormenta de arena desaparece Ahora va a hacer colmillo hielo Y yo podría intimidarlo otra vez Pero yo creo que... Incluso con una segunda intimidación Me mataría Vale, me la voy a jugar Vale, me la voy a jugar A que hace el colmillo hielo Y a que con dos intimidaciones El colmillo hielo me quita menos de 32 PS Esa es Luxe Me la voy a jugar a eso Vamos a jugar Hemos venido a jugar Oh, el poder del amor, chicos Vale, no he contado con eso No he contado con eso No le voy a decir que no Al poder del amor Ahora te cambio al Toe Kiss Porque me vas a hacer terremoto Recuperamos un poquito con los restos Vale, estamos en 61 PS Está doblemente intimidado Me mata de un colmillo hielo No lo sé Yo voy a hacer Tajo Aéreo Somos más rápidos Tiene además Toe Kiss La dicha que hace Que aumente la probabilidad De efectos secundarios En este caso La probabilidad de que retroceda Me la juego Tajo Aéreo Menos de la mitad de la vida Retrocede Recuperamos un poquito más Vale, 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 vale Otro Tajo Aéreo Si hacemos crítico está muerto Si hacemos crítico está muerto Oh, se ha quedado un PS Se ha quedado un PS Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Chicos Qué combate Qué combate, chicos Me ha gustado Me ha encantado Me ha encantado el combate Y a tu uno no creas Ni por un momento Que tienes la victoria en el bolsillo No, no, no Para nada Va a usar No, vas a usar Un restaurante Vamos a usar Un restaurante Todo, ¿no? No 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 va a usar Lo brillo mágico Y ese Hipoudon Al carrer Chicos Qué combate Me ha encantado, tío Diría que ha sido El mejor combate del juego Diría que este ha sido El mejor combate del juego Cómo este Hipoudon Nos la estaba liando Con el colmillo Y con el terremoto Cómo Hemos hecho uso De la intimidación Del Luxray Cómo hemos ido Prediciendo Los movimientos Que no se iba a hacer Entre el colmillo de hielo Y el terremoto Para acabar Con Toe X Sí que es verdad Sí que es verdad Que si Luxray No hubiese evitado el ataque Yo no sé si el colmillo de hielo Lo mataba Yo creo que lo podría haber aguantado Yo creo que a poco PS A muy poco PS Pero yo creo que lo podría haber aguantado Pero el poder del amor Ha hecho que evitase el ataque Y bueno, pues Hemos acabado Venciendo con Toe X Que ha aguantado ese colmillo de hielo Después de dos intimidaciones Al Hipoudon Que a pesar de las dos intimidaciones Madre mía lo que quitaba Vaya, tengo que reconocer Que ha sido impresionante Tus Pokémon creen en ti Y han hecho todo lo posible Para ganar Gaia perdido No puedo evitar sentir Cierta satisfacción Gaia Yo también estoy orgulloso Del combate que hemos tenido Ha sido el mejor Del juego Eres impresionante Me gusta como tu equipo Y tú lucháis como si fuerais uno Bueno Y en el momento de dormir Al Hipoudon Y que tuviese una valla Tania Tócate los huevos Chaval Tócate los huevos Una valla Tania Justo tenía la valla Tania Justo Increíble Bueno, me gusta como tu equipo Y tú lucháis como si fuerais uno Eso es lo que os hace tan fuertes Bueno, bueno Creo que ya ahora es tan lejos Como desees Muchas gracias Y acá ya Déjame un segundito Anda que respire Ha sido un combate intenso Mira, el único que se ha ido Limpio Es Inferny Y creo que se ha ido limpio Porque no ha participado en el combate No importa la cosa Pues chicos Esto ha sido el combate El combate espectacular Y... Y bueno, pues... Nada, pues... A volar, ¿no? A volar y a seguir con... Con lo que venga A seguir con lo que venga, tío 120 PS Vamos a dárselo aquí Vale, me he quedado ya sin... Sin pociones de estas A ver, Eter no sé qué Eter no sé cuánto Vale, esto es para curar problemas de estado Voy a usar un antihielo Vamos a usar un antihielo aquí en el Drapión Y vamos a usar Pociones máximas Al Toe X Al Garchomp Y ya estaría Ya están todos correctos Pues chicos He dicho que no iba a alargar esto Pero bueno, es que al final se ha alargado Porque el combate ha sido increíble Este combate contra Gaia Lo vamos a dejar aquí En el siguiente Los siguientes dos al tomando Pausto Y Delos Y con eso, chicos Nos acercaremos A Cintia Y al combate final de Pokémon Perlas Relucientes Espero que os haya gustado Si es así, pues dejaros un like Y nos vemos en la próxima Chao ¡GAME OVER! ¡Suscríbete al canal!